Hoy es 19 de abril de 2017, Colegio Técnico Metropolitano de Barranquilla estamos preparando con décimo grado de jabón lavarosa tipo acción, con diferentes nombres comerciales que tiene. Aquí en este equipo falta la otra niña, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está en la mesa de trabajo. Ok, ¿dónde están los miembros de este? Por favor. Estoy tomando a ver qué es lo que hacen, si lo están haciendo bien o no. Y los equipos, las personas que están fuera de los equipos. Aquí se ven los que hacen de esta vaina un mercado público. Ya, ya viene, ya viene la niña. Ya viene. Mi respeto, hoy. Aquí tiene que estar esa emoción del trabajo. En función del trabajo. Dale, que eso va bien. Ok, va bien. Trata que todo quede en color compacto, color quede compacto. Bueno, color quede compacto. ¿Dónde está la otra integrante de este equipo? Es la que la está ayudando. Ah, ya. Ok. ¿Cómo se llama? Luis. Luis está ayudando. Ok. Bueno. ¿Este equipo tiene cuántos miembros? ¿Tres nada más? Tres. Bien. Bien. Díale. Díale que ese compacto. No le tenga miedo. Sí. Que no quede tanta, tanta, de diferentes colores. Tiene que tratar de romper un solo color. Una sola parte. Eso, eso es seco. Eso es seco. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este, nada. ¿La otra niña está ayudando acá? ¿O qué? Oye, se saca músculo. Eso sí. Es la gana de decidir hacer un poco, pero no después. Bueno. Ok. Este, aquí hay dos equipos. ¿Y hay qué? Dos equipos. Y acá, estos están jodiendo. No les corresponde. ¿Los miembros de este equipo, cuáles son? Otros tres. Equipos solo, ¿quiénes no vinieron? Frigil y Loreto. ¿Hay excusa de ellos? De las torturas. ¿De las torturas vienen? Me la muestra. Está bien. Bien. Ahí están colaborando. Ok. Y sigue, las personas que están fuera del zona que cogestionan el laboratorio. Los que están haciendo nada en los corredores. ¿El equipo de ustedes? Madre. 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 Bien. Madre que está mejorando más. Si coge la pasta, mezclala bien para que las piedras se disuelvan. Pues ya se vuelve mucho más compacto. Se vuelve mucho más compacto el trabajo. Y ya se va a ver. Vamos a ir. Y ya vamos a ir. lo que le echamos y después le echamos la fraga.